a la tijera espero que estén preparados para un show espectacular es sólo el cuarto día y ya sufre la competencia carolina sandoval prometo no cortar tanto el día de hoy y augusto valverde hoy mi tijera viene muy mexicana comenzamos con jennifer lópez la reina del bling bling porque dicen que jennifer se quedó con unos diamantes patrocinio y mucho más pero primero lujo que no se pudo dar las amigas de ellas que fueron que tuvieron que devolver las joyas que lo sacaron de la tienda esto se llama robar señores esto se llama robar si yo te presto te unas joyas para hacer un programa y no las devuelves porque soy x o c o jennifer lópez eso se llama robar muy mal muchachito tú le estás diciendo yo entiendo que sea tentador para ella robarse cincuenta mil dólares en joyas porque obviamente son un poquito más caras que la tienda una que sigue en problemas por el carterazo es una persona que que se le sale de vez en cuando el diablo de adentro ya lo hemos visto varias veces yo no estoy la señora andaluz orozco yo investigué tiene un récord criminal en miami-dade de enero del 2007 donde ella invadió la casa de alejandro sanz sin permiso así que esta mujer ya sabemos que no es una mansa paloma paulina se pone furiosa y empieza a salir fuego si a mí me acosan a paparazzi no un carterazo me quito el zapato y se lo pego por el cobote que falta de clases mi amor estás en estados unidos y eso cuesta y dinero mami yo tengo que pagar y paulina también pero no da la gana bueno perdón a gusto a gusto a gusto cuéntanos no aquí puede haber consecuencias muy graves para paulina rubio y aquí tenemos a nuestra jueza veredicto final cristina pereira que nos va a decir lo que le puede suceder si llega a pedir la demanda vamos a ver cuánto dinero es que paulina le tiene que pagar a la demandante esto está grave esto no es algo que que simplemente no tiene consecuencias yo entiendo que paulina quiera defenderse que quiere hacer su stand moral o sea su punto moral y no se quiera dejar pero a la vez en un juicio uno nunca sabe el veredicto final bueno como ella lo sabe y si le sale mal a paulina pues puede haber un problema muy importante porque el que la debe la teme ella quiere ir o de way hasta el final porque ya sabe que esta señora o sea no no se no no perdió ningún sueño le dio un ataque de nervios porque el tema de los cuernos a mí lo odio el rumor es el siguiente que después de 20 años de dulce matrimonio supuestamente el esposo de lola la trailera la encuernó en la clavó contra la pared bueno hay que recordar que aquí la señora dijo que más el que busca encuentra y que por eso no quiere estar buscando si yo quiero que se vea yo prefiero si yo prefiero dejarlo así en el quién sabe pero no estoy segura de que no bueno necesario pero son tan bueno que no vale la pena meter la mano en el fuego por ninguno consejo para lola disfrazate de bombera y que se quita esos lentes no puede ser o sea es más que a lo mejor tiene toda la noche llorar algo el señor además asegura que el distanciamiento se da porque daniela no pudo ir a una sesión de fotos porque no se podía mover de la ciudad mis queridos por favor un segundito señoritas a ver el doctor barrera ok dijo que no había posibilidad de desconectar a daniela durante su coma o sea que aquí me parece que gabriel está utilizando esta noticia para tal vez ella misma darse un poco más de aire lo que diga el doctor todo más exposición señores necesitas violar a su hermana o sea ponerle en entrevista este por por qué por aire nosotros en la tijera anel la controversial ex esposa de josé josé bienvenida anel a la tijera nunca usó drogas nunca usó cocaína jamás ya te lo digo papi que eso no era parte de la vida de ella señora disculpeme usted en su libro dice que usted fue adicta a las anfetaminas sí bueno entonces si utilizaba drogas antes de conocer a josé josé no bueno ok pon tú que sea una droga pero te la daba el doctor bueno eso aparte y yo no veo yo nunca vi una receta donde te desayunarás un martín y con un toque de mota y un paseo no hay nada donde había una receta que que él se droga más que él se droga más de todas maneras no le quita la droga adicción ahora otra cosa yo veo muchas contradicciones discúlpenme si veo muchas contradicciones en las cuales usted me está diciendo que usted no toma parte en la prostitución como nosotros la conocemos y usted admite que le daban regalos metalizados que la llevaban en viajes a australia a diferentes partes del mundo y que todo el cambio de objetos y cosas por cosas sexuales eso es prostitución bueno vamos a decir que te repito un intercambio de juventud bueno me va a decir usted entonces ese es el ejemplo que nosotros tenemos que darle a la juventud que nos está viendo en este momento y le voy a decir no mi niña si le regalan un carro eso está bien visto porque es un intercambio a los hijos que se le dice cuando uno sabe que viajó a costillas de dar el cuerpo y lo escribe en un libro pues lo pones en un libro y les dices mi vida esto no se hace pero me pasó a mí y ojalá que a todas las chicas que nos están viendo que digan no lo hagan porque eso es malo pero en ese momento que tienes 22 años pues yo no lo veía tanto para sacar el libro les dije muchachos this is my life y mami pero cuando fuese bueno pues hace muchos años o sea que no sé cómo seas tú ni tú ni tú si sean tan perfectos nunca tenga que prostituirse a nadie porque no es bueno pero si te toca en un momento que tú no lo ves mal pues qué te pasa yo creo que todos hacemos errores en la vida y grande momento grande yo la quiero escuchar usted usted tiene una hija de 27 años que es marisol y conforme ya mencionamos esto la prostitución que sucedió en su vida claro qué consejo le diría usted a marisol si marisol llegara a decirle a usted bueno es que yo estoy pensando entrar a esto de la prostitución de alto nivel como escort porque me van a llevar de viaje fíjate lo que son las cosas y de dónde de un brinco doy al otro ok hace 12 años llega cristo en mi vida entonces cuando llega cristo a tu vida porque él llega porque nosotros seríamos incapaces de irlo a buscar porque es dios y te va a confrontar y cristo es un dios que te habla a través de su palabra y cristo llega a tu vida y te dice precisamente porque estás tan mal vengo por ti acabar de afinar esa ese su amor por la carrera pero que tiene que ver con los hijos tuyos ah pues por eso por eso yo me quería desligar del mundo y yo no iba a dejar a mis hijos momento nos vamos los tres egoísmo no 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 simple y sencillamente a quién se los dejaba a una persona que no quería más que beber y beber y beber pero si ellos se querían ir de este mundo pero hubo alguna acción tuya hubo que los niños no ay no 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 ni nunca se enteraron amor no sólo que yo le pedí al señor de la ferretería me entiendes que me diera veneno para tratar de ese que pulveriza al animal señora yo la otra pregunta un poquito usted dice que encontró a cristo hace 12 años me dijo y que eso fue el grano llegó cristo a mi vida a su vida se considera cristiana desde ese entonces no me considero soy ustedes ahora ya siendo cristiana siendo una persona moral lo que sea que sea su moralidad usted le manda un comunicado por medio de televisión mexicana jose jose donde le dice ya sabiendo que está obviamente con sara y que tiene a zarita su nueva hija que los deje que se venga de regreso con usted claro usted tiene dos hijos la oportunidad de convivir con una tía de zarita y nos dijo cosas horribles que se fueron horribles de quién de zarita la tía nos dijo cosas horribles y eso va a quedar hasta ahí entonces dio una receta muy muy específica para un efecto muy específico escúchelo pues sí pero no es cierto mi nombre es manuel de quesada yo no me ando escondiendo acepta lo que hiciste hasta me pidió que le hiciera un trabajo de un brebaje que si no cantaba para ella no cantaba para nadie que venga que me lo venga a negar a mí yo me dio un coraje cuando lo vi en la televisión como esta mujer se puede atrever a hablar semejante cosa en la televisión todo todo esa mentira total yo creo que el problema que tiene en él es que esto va a ser muy duro lo que voy a decir una artista fracasada le pidió un brebaje para la garganta señor no es cierto dónde está jose por favor dígamelo entonces sacó la baraja y echó a la baraja porque la escoba la escoba la tenía en su casa en él vamos a ver por dios oye que a ver si usted sigue enamorada de josé josé pues claro que no 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 le creo yo quiero que me diga en este momento la verdad no mi vida cómo voy a querer un señor que se desfasó a expresar tu lado de la historia de su lado de la historia gracias a él y al regresar lo que le pasó hoy en corte por golpear a rihanna rihanna y chris brown parece que ellas son marido y mujer un matrimonio que sigan trayendo tela que hay bastante tijera para cortar las listas de regalos la van a poner en una tienda de deportes para que le regalen guantes antes de irnos quiero que escuchemos la llamada que hizo chabel iglesias al 911 el día que su esposo la agredió yo no puedo entender esto yo no puedo entender que después que son agredidas de verdad después le den el perdón no lo comprendo mujeres si las maltratan defiéndanse y después aguanten y sigan defendiéndose que se mantengan que se mantengan en su posición bueno